La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Coruña Hola a todos y queridas compañeras, congresistas, para mí es un verdadero placer como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Coruña dar la bienvenida a todos y todas a este 11 Congreso Iberoamericano en Investigación Cualitativa. Quiero en primer lugar, si me lo permiten, felicitar al Comité Organizador y al Comité Científico. Pienso que tanto la organización como el nivel de las conferencias, comunicaciones, pósters que se van a presentar garantizan un éxito rotundo de este 11 Congreso. Creo que, por otro lado, para una facultad como la de Ciencias de la Educación y la propia Universidad de La Coruña es un honor recibir un Congreso sobre metodología cualitativa. La metodología, sea cualitativa, sea cuantitativa o mixta, la metodología es el camino a través del cual los científicos intentamos construir conocimiento, conocimiento educativo, en nuestro caso, conocimiento social, conocimiento sobre salud, conocimiento en definitiva. Por tanto, reflexionar y tratar de avanzar en los métodos y en las técnicas es absolutamente esencial en el ámbito de las ciencias sociales, en las ciencias de la salud y en las ciencias en general. Por lo tanto, orgullosos y muy honrados de recibir un Congreso dedicado a una cuestión tan trascendente para el avance de la sociedad, para el avance de la propia humanidad. Creo que no es posible construir conocimiento sin metodología, sin técnicas adecuadas a los objetivos que perseguimos en la investigación. Y es para nosotros un verdadero placer ver cómo se presenta en este Congreso y en esta facultad y se divulga software que empleamos en muchos casos en nuestra investigación cotidiana y que son absolutamente esenciales para garantizar un progreso y un avance adecuados de nuestras ciencias. Yo solo espero que su estancia en nuestra facultad, en nuestra universidad y también, por qué no, en nuestra ciudad, aunque les recibimos con una temperatura inusual. En las escuelas más de 22 grados ya no se sabe contar, los niños por encima de eso ya no saben. 22, 23 grados es bastante razonable para nosotros, alguno más quizá, si acaso. Pues a pesar de la temperatura esperamos que disfruten de su estancia aquí y ojalá que nuestras instalaciones respondan a las necesidades que un Congreso de esta calidad y de esta magnitud tiene. Por mi parte, nada más desearles el mayor de los éxitos y que este Congreso sea fructífero para ustedes y para todos nosotros también, en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Damos ahora la palabra a la profesora Mercedes Amamedz, de aquí de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Coruente. Muchísimas gracias, señor rector. Gracias, señor decano. Y gracias también al profesor doctor Fabio Freitas, de Ludomedia. Y buenas tardes a todos y a todas. Buen día a aquellas personas que están seguindo Congreso desde Latinoamérica. No sé si esto fue como eco, ¿no? Bueno, pues mi intervención la voy a centrar en tres conceptos, en tres ideas. La primera de ellas tiene que ser, como no, un agradecimiento. Un agradecimiento a la Universidad de La Coruña y a la persona del rector y hago extensiva también al decano y al equipo de canal, porque desde el momento que solicitamos el apoyo para el desarrollo de este Congreso, pues tuvimos la total disposición y la total ayuda. Y además esto sucedió tres veces, porque inicialmente este Congreso se iba a celebrar en el 2020, como todos ustedes saben, tuvo que pasar a virtual. En el 2021 lo seguimos intentando. De nuevo tuvo que pasar a virtual. Y por fin, hoy nos estamos encontrando aquí, por lo menos todas aquellas personas que por diversas circunstancias no tuvieron que seguir, no tienen que seguir el Congreso, como digo, de manera virtual. Quisiera también agradecer al equipo Ludomedia por haber elegido la Universidad de La Coruña para celebrar en su día estas tres ediciones y a pesar de todo lo que pasó, pues nuevamente La Coruña ha seguido estando ahí como lugar de referencia para que cuando se pudiera se celebrara el Congreso presencialmente. Así que nos sentimos muy honrados porque La Coruña ya estaba en el mapa, obviamente, pero para las agendas de muchas investigadoras y investigadores, pues durante tres años era un referente y era un lugar que visitaban, que tuvieron oportunidad de conocer algunas de sus características desde el punto de vista histórico, cultural, su oferta de ocio, por supuesto la playa. Es que hemos pedido buen tiempo y se nos ha ido la mano, porque el buen tiempo es para ir a la playa. Pero bueno, en fin, a ver si sabemos combinar las dos cosas. Un agradecimiento también a las autoridades locales. El Ayuntamiento también se prestó en todo momento a apoyarnos. De hecho, está prevista mañana una visita a las instalaciones, al edificio. Es un edificio histórico que les recomiendo que se apunten. Y después también una visita por lo que nosotros llamamos ciudad de Bella, o sea, ciudad antigua. Con lo cual, también tendrán oportunidad de conocer algunos monumentos y también de palpar lo que era la vida en esta ciudad pues hace unos cuantos siglos. Y por último, en el apartado de agradecimiento, aunque tendría que haber empezado por ahí, pero por cuestiones de protocolo, pues lo he dejado para el final, pero no porque sea menos importante, es mi agradecimiento a todas y todos ustedes por estar aquí, los que han podido venir, y sobre todo, bueno, pues por todas aquellas personas que durante estos tres años han mantenido su compromiso con el Congreso y han estado pendientes de, bueno, en el formato que se pudo realizar, pues el compartir sus avances en la investigación, sus estudios, sus resultados, de manera que, como muy bien decía el decano, pues el conocimiento se siga construyendo, se siga debatiendo, y podamos, bueno, pues en la medida de lo posible y en lo que está en nuestras manos avanzar y ofrecer a la sociedad esos saberes que se necesitan para que seamos, bueno, pues una sociedad más justa, más equitativa y más sostenible. Y, bueno, agradecer también al equipo científico y también al comité organizador, porque, como se pueden imaginar, pues este año la idea era que fuera totalmente presencial, pero debido a algunas cuestiones que fueron surgiendo y, sobre todo, a la solicitud por parte de algunos participantes de la imposibilidad de poder venir, pues hemos adoptado un formato híbrido que saben ustedes que tiene sus dificultades y que igual en algún momento, pues hay una serie de cuestiones técnicas. Les pido ya, desde ya, disculpas, les pido, por favor, una cierta paciencia, una cierta comprensión, porque ya sabemos que la tecnología tiene su protagonismo y no hay momento, no hay lugar donde se haga presente y que tengamos que reajustar. Por ahora creo que todo va funcionando bien y creo que las instalaciones de la facultad tienen una calidad como las de toda la universidad, porque la Universidad de La Coruña es una universidad joven y en ese sentido llevamos ventaja porque tenemos edificios con condiciones adecuadas para desarrollar eventos de estas características y creo que sí que va a funcionar. Y vinculado con todo lo que estoy comentando, quería hablar de resiliencia, es una palabra que, bueno, menor mal que ya estaba inventada, pero si no la teníamos que inventar, porque es muy útil en los momentos en los que vivimos y es muy útil tanto a nivel macro, cuando hablamos de las instituciones y la Universidad de La Coruña, me van a permitir que la ponga de ejemplo, de cómo se ha adaptado y seguramente que las suyas también, porque a todos nos ha cogido desprevenidos la pandemia, pero resiliencia también a nivel de este Congreso y de otros que durante este tiempo, más allá de cerrar sus puertas, lo que ha hecho es seguir abierto a ese consenso, a ese debate entre la comunidad científica para que el conocimiento nos separe. Es verdad que hay un conocimiento más visible con todo el que tiene que ver con el ámbito sanitario, con las vacunas, pero creo que, no sé si de lado, de frente o no sé cómo, pero creo que la sociedad ha tenido la oportunidad de saber que hay una serie de personas que nos dedicamos a investigar y que gracias a esa investigación pues podemos avanzar y podemos dar solución o cuando menos hacernos preguntas y buscar respuestas a lo que sucede en el mundo natural. El rector, precisamente, es catedrático de bioquímica y nos podría avanzar sobre ese tema, si quisiera y creo que no va a tener tiempo, pero bueno, microbiología, vale. Pero también la investigación social, la investigación en las ciencias humanas y con esto enlazo y ya termino con la última cuestión que quería comentar, la última idea, y es la idea de oportunidad. Como muy bien decía el decano y desde la creación de las universidades en la Edad Media, si algo caracteriza a estas instituciones y a las personas que, bajo distintas figuras, bajo distintas características, formamos parte de la universidad a lo largo de los siglos, es la creación y la difusión de conocimiento. Por lo tanto, que se organice un congreso de investigación cualitativa, y es verdad que puede ser investigación mixta o cuantitativa, pero ya tiene su interés y tiene su lógica que sea específico de cualitativo, porque todavía sigue siendo una forma de investigar que necesita más refuerzo, más solidez, como mayor consistencia, y que todos los que estamos trabajando en esta línea, sin abandonar los otros formatos de investigación que nos reunamos, que compartamos cada año, que una serie de, también personas, grupos de investigación y empresas, nos estén ofreciendo software o nos estén ofreciendo aplicaciones que nos permiten investigar con un mayor rigor, con una mayor facilidad, bueno, pues que tengamos un espacio, que esa sea la oportunidad, pues me parece que también es digno de mencionar. Así que finalizo dando de nuevo las gracias. Estoy segura de que el Congreso va a ser fructífero, porque si lo fue en el año anterior y en el 2020, con las condiciones difíciles en las que estábamos, pues creo que todos y todas teníamos muchas ganas de vernos, teníamos muchas ganas de compartir, y desde luego la Universidad de La Coruña es un lugar ideal, porque somos todo gente joven, gente muy activa, gente con muchas ganas, con mucha ilusión, así que lo vamos a contagiar, lo vamos a compartir, y la ciudad también les ofrece, yo creo que innumerables oportunidades para disfrutar y para estar bien. Así que muchísimas gracias, nos vemos y seguimos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Lo de los jóvenes lo dices por ti, no por los que estamos aquí al lado. Bueno, damos ahora la palabra al doctor Fabio Freitas, representante de Ludomedia. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. gracias. Lo quería agradecer, voy a intentar hablar en portuñol, ¿vale? Voy a intentar, estoy casi en casa, porque Galicia es un poquito de Portugal también, y lo siento que la lengua es algo que nos identifica mucho. Y voy a intentar hablar mejor castellano que pueda, ¿ok? Porque no hablo galego, perdón. Lo quería agradecer la presencia que mucho nos va a honorar y nos va a dejar muy contentos y felices de lo rector magnífico de la Universidad de Coruña, doctor Julio Alonso, y agradecer por todo el soporte y ayuda que habíamos tenido, y como la presencia del doctor y del decano Manuel Usquiano, que nos permite también estar en este lugar espléndido. La temperatura es lo menos. Lo que importa es que estamos muy bien instalados, tenemos condiciones magníficas, y lo queremos también agradecer a una persona muy especial para nosotros, que es la profesora doctora Mercedes Samamel, que desde el inicio está siempre dando su soporte como coordinadora local de este inviento de SESI-AIC y toda la equipa organizadora. Hay muchos nombres que, por eso, vosotros lo saben y estamos muy contentos y felices. Yo quería tener una abordaje más técnica, si me lo permitís, porque tenemos que dar algunas informaciones que son muy importantes. Para, en primer lugar, lo quiero agradecer a vosotros que, en medio de una situación que no está fácil para ninguno, lo sabemos que vivimos tiempos muy raros, habíamos pasado dos años con una pandemia, y cuando pensábamos que después de una pandemia, y como decimos en Portugal, después de la tempestad y bien la bonanza, el periodo bueno, tenemos un contexto de guerra en Europa. Y vosotros podéis pensar que eso tiene a ver con Congreso de Investigación Calitativa. Tiene todo. Porque, mirando el contexto actual de nuestro inviento, todo mudó con una pandemia y contexto de guerra. Algunas personas nos contactaban. ¿Es seguro estar en España? Sí, es seguro estar en España. Y de bien que es seguro. Pero la situación de pandemia va a dificultar mucho del desarrollo de conocimiento, de investigación en las instituciones. Y vosotros son la prueba de eso. Lo conocen, las dificultades que ha sido, un desafío que ha sido estar aquí. Y, si me permiten, en primer lugar, mi gratitud va para vosotros, los que están aquí presencialmente y todos los otros que están nos escotando en muchas partes del mundo. Y esta es una experiencia para nosotros muy especial porque es la primera vez que estamos haciendo un evento híbrido. Y cómo no facilitar a algunas personas que les terían hecho su inscripción para estar aquí hoy han sido impedidas porque tenemos muchos problemas en los vuelos y algunos aeropuertos del mundo y algunas personas no han podido estar aquí. Y, entonces, todo esto son desafíos, pero no nos va a desanimar. Nos va a colocar con más fuerza, con más ganas de poder hacer el mejor, si hay que, de la historia. Esta es la décima primera edición. Y si hasta aquí no lo habíamos conseguido organizar, lo creo que después de una pandemia, dos años, una guerra y todos los otros problemas, vamos a volver a ser un evento más fuerte con el soporte y ayuda de vosotros. Y lo quería invitar y decir que este año tenemos, a partir de todo, 262 submisiones a este evento que representan más de 500 autores desde América, de Zul, Europa, presupuesto, España y Portugal, que representan 15 países en total. Y desde más de 262 submisiones nos tenemos presentes en este evento 233 comunicaciones que se dividen en artículos completos, curtos y resúmenes que nos va a dar lo placer de podermos compartir de este conocimiento. Y quería en especial decir que hoy vamos a tener nuestra primera sesión en plenaria con el placer de tener el doctor Osvaldo Lorenzo de la Universidad de Granada que va a presentar un tema que tiene el título Integridad académica y ética en la investigación cualitativa. Un buen tema que lo creo que va a ser muy importante y muy atractivo para todos nosotros. Mañana tenemos la segunda sesión plenaria que será presentada por la doctora Estela Taquet de Brasil, de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. Es un placer poder estar aquí, profesora. Seja bien-vinda. Es una alegría. Y va a presentar un tema con el título Ensino-Aprendizaje de Investigación Qualitativa. Y el tercer día vamos a tener una atención con el profesor doctor Laureano González Vega de la CONEF Universidad de España que va a presentar un tema La forma de los datos. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? Es un tema muy, como decir, muy provocatorio y va a ser muy interesante también compartir este plenaria. Y por fin, vamos a tener la última sesión, el último día que va a ser presentada por el doctor Rodolfo Levin de la Universidad Pública de Uruguay y el doctor Mauro Sarapione de la Universidad de Coimbra que va a presentar el tema Participación Social en las Políticas Públicas. Entonces, esas son nuestras sesiones plenarias y lo quería entonces finalizar con las partes más técnicas de información que serían muy útiles e importantes. Dizer que para todos que quieren poder utilizar las instalaciones para almorzar tenemos un comedor aquí en la Facultad de Ciencias de Educación pero tenemos otros lugares, tiene otra facultad muy cerca, la Facultad de Derecho que también tiene comedor. Si vosotros vieron que están muchas personas y no necesitan ir a otro lugar lo pueden, es muy cerca de aquí. Dizer y reanudar que tenemos vagas hasta un momento, hasta hoy lo pueden para las personas que quieren participar en la cena y actividad cultural del Congreso pueden hacer su inscripción en la Secretaría hasta hoy. Y terminar explicando que vamos a tener una actividad muy especial en el último día, una actividad informal que va a permitir podermos trocar algunos conceptos de idea. La actividad se habla de vamos a hablar de y va a decorrer en el último día en el coffee break, en el momento del coffee break, de la pausa para el café, donde vamos a tener cuatro espacios distintos donde vamos a hablar informalmente, libremente sobre asuntos que son muy actuales y problemáticos para la investigación cualitativa en el presente. Entonces, va a ser un momento dinámico que le queremos invitar a todos vosotros y terminar con la última invitación para poder estar en este lugar magnífico. Cuando el profesor Emilio me ha compartido esta imagen, mira, me sentí muy especial poder estar en este lugar, en el Ayuntamiento de La Coruña. Mire, el Ayuntamiento nos ha invitado para una recepción. Eso es algo muy especial. Vosotros son todos invitados a poder estar en esta ceremonia de bienvenidos en el Ayuntamiento de la Ciudad de Coruña y entonces, mañana, al final del día, todos nos podemos deslocar para la, después, las actividades aquí porque después tenemos la actividad de paseo cultural que está incluso en la inscripción, todos tienen acceso y quería entonces invitar. Gracias por todo y deseo a todos un buen congreso. Gracias. Muchas gracias al responsable de la organización a nivel mundial de este congreso, a Mercedes, digamos, la organizadora local del mismo Aldecano que nos acoge aquí en su centro, vicerectora, que nos acompaña también, de responsabilidad social y del campus de Ferrol que es el otro campus de la Universidad de La Coruña. Bueno, para mí, como rector de la Universidad de La Coruña es un placer dar cabida hoy a las actividades, a los cuatro días de actividad que vais a tener en este congreso intenso y el primer pensamiento que me viene a la cabeza es qué suerte poder estar aquí, poder vernos, poder, aún con las restricciones y con la situación, poder estar aquí personalmente y vernos la cara unos a otros y poder charlar tranquilamente sin ser un cuadradito en una pantalla o si es peor todavía ser un circulito con unas iniciales que es lo que hasta ahora éramos conocidos unos a otros. Creo que hemos vivido, ya lo decía Fabio, dos años duros y que todos creíamos que después de una situación de una pandemia sanitaria o una emergencia sanitaria pues que habíamos aprendido la lección y mira tú por dónde empezamos con una guerra en donde creíamos que ya teníamos una sociedad lo suficientemente avanzada para no llegar a resolver los problemas a golpes, que es la peor forma de resolver los problemas sobre todo cuando estamos aquí en una facultad de educación y la educación tiene que ser la base precisamente para evitar todo este tipo de conflictos y solucionarlos como deben ser personas que estamos en el siglo XXI en un continente como es el europeo donde creíamos que esto ya lo teníamos superado y que nos enseña esto pues nos enseña que las conquistas las conquistas sociales las conquistas de toda nuestra nuestra cultura pues son conquistas que hay que mantenerlas día a día y que luchar día a día y para eso es fundamental que dispongamos de las herramientas de la educación del conocimiento precisamente para que las nuevas generaciones no vuelvan a caer en los errores de nuestros ya iba a decir de nuestros padres o nuestros abuelos no, no los errores nuestros ya ahora ya somos también nosotros responsables de esos errores creo que además si algo se ha aprendido en esta situación de pandemia y lo ha dicho todo el mundo desde los líderes políticos sociales económicos es que la solución y la salida de esta situación crítica como fue la situación de la pandemia solo fue posible a través de la investigación y el conocimiento ahora ya solo falta que los políticos lo apliquen a los presupuestos pero bueno iremos poco a poco por de pronto ya lo dicen y algún día pues llegarán a la conclusión de que aparte de decirlo hay que hacerlo pero nosotros como responsables de una universidad y una universidad pública que como decía Mercedes tenemos que luchar por una sociedad que sea justa una sociedad que sea igualitaria sostenible y diversa tenemos el papel y la responsabilidad fundamental de dotarnos de un servicio de un sistema mejor dicho de investigación donde aportemos el talento aportemos las personas aportemos las infraestructuras para que esa ciencia esa ciencia no aplicada ni básica esa ciencia en general esa ciencia donde se amplía cada vez más la base del conocimiento ya con el tiempo aparecerá la aplicación o no de esos digamos conocimientos que se va desarrollando pero como decía somos los responsables de mantener ese sistema activo de investigación y de conocimiento si no llegamos a tener ese sistema pues sería imposible porque todo el mundo dice uy que milagro yo que soy soy de microbiología algo de eso algo de vacunas me sonaban ahora ya no tanto pues claro todo el mundo dice ¿cómo en un año fue posible desarrollar una vacuna de una forma tan rápida? bueno pues porque hubo una persona que la trataban casi casi como de iluminada que se dedicaba a ir por laboratorios haciendo investigación que nadie incluso nadie le financiaba porque no tenía aplicación inmediata y mira tú por dónde llegado el momento pues resulta que esos conocimientos se transformaron en las vacunas ARN que todos nos hemos puesto de una forma lúdica además es asombroso todos sabemos la marca de la vacuna que nos ponemos nadie sabe la marca de la vacuna de la gripe pero bueno la del COVID todos incluso hasta comentamos si eres de Pfizer o de AstraZeneca bueno estas cosas que tienen esta situación también teníamos que entretenernos en algo una vez que estábamos todos confinados en nuestro domicilio pero creo que todos lo decía muy bien Mercedes fuimos capaces de resistir ahora se dice resiliencia pero viene a ser lo mismo fuimos capaces de resistir manteniendo activos todas nuestras capacidades y todas nuestras funciones desde las universidades en general y desde luego desde la Universidad de La Coruña siempre pongo un ejemplo nosotros nos acostamos un viernes con una universidad 100% presencial y nos levantamos un lunes con una universidad 100% online y resulta que el lunes seguimos dando actividades docentes seguimos formando a nuestros estudiantes organizamos ya ese mismo lunes sesiones para formar a nuestros profesores al personal de administración y servicios y a nuestros estudiantes en estas nuevas tecnologías que se llamaba Teams fíjate hace dos años ni sabíamos ese nombre y mira tú ahora si no eres Zoom o eres Teams no eres nadie en la vida pero bueno eso significa que vamos avanzando pero fuimos capaces de adaptarnos y fuimos capaces de hacer ese cambio de una forma radical rápida eficiente y eso solamente es porque tenemos un magnífico sistema de investigación tenemos un magnífico sistema de formación un magnífico sistema universitario que fue capaz de dar respuesta a esa situación por lo tanto la sociedad necesita necesita de ese sistema y yo que soy de rama de ciencias y que ahora pues está estamos en el mundo del Big Data el mundo cuantitativo y si no eres capaz de poner un indicador y poner un valor numérico casi no eres nadie entonces me agrada enormemente que Lalo venga a dar una conferencia precisamente para cuestionar si los datos son cualitativos o cuantitativos yo creo en la investigación cualitativa porque yo creo que es la investigación que te permite a partir de los datos sacar tus propias conclusiones y a partir de ahí sacar en base a los conocimientos las cualidades de cada uno de los sistemas de experimentación por lo tanto yo estoy encantado aquí en este congreso que además he visto por los programas que es absolutamente transversal hay absolutamente temáticas de todas las áreas de conocimiento y por lo tanto creo que es lo que nos va a hacer que también esta transversalidad o hibridación que decimos ahora también es lo que nos acaba enriqueciendo si nos quedamos cada uno de nosotros en nuestras áreas de conocimiento perdemos muchas veces el hecho de que los del área de al lado o de la investigación del laboratorio de al lado tienen una visión un poco diferente a la nuestra y eso nos va a dar creatividad nos va a dar imaginación y nos va a ayudar a avanzar cada vez más en la senda del conocimiento por lo tanto desde aquí agradecer a todos los que os habéis desplazado es conveniente con esta temperatura ir a la playa pero no se os ocurra meter en el agua porque la temperatura del agua sigue siendo 18 grados lo digo porque ir con cuidado pero sí que la ciudad de La Coruña es una ciudad muy agradable para vivirla para pasearla para disfrutarla y aprovechando que vais al al concello que es vais a estar en la plaza de María Pita que es el centro neurálgico de esta ciudad y si vais a la ciudad de Vieja aprovechar que os digan dónde está el rectorado porque el rectorado de la Universidad de La Coruña está en la ciudad de Vieja al borde del mar y por lo tanto es un sitio alejado del resto de la universidad pero muy bonito y muy agradable para trabajar allí es lo único bueno que tienes el rector de la Universidad de La Coruña que tienes unas vistas maravillosas al mar bueno hay más cosas pero bueno eso las decimos después pues nada que tengáis cuatro días magníficos de trabajo que de aquí salgan ideas y salgan propuestas y salgan proyectos para seguir avanzando cada vez más y para que podamos darle a la sociedad aquello que necesiten en los momentos más duros y más críticos por lo tanto para seguir demostrando que para salir de cualquier crisis y sobre todo de esta tenemos que salir con el conocimiento tenemos que salir con la investigación que eso es lo que nos va a garantizar una sociedad igualitaria y justa por lo tanto animaros a seguir trabajando y daros la bienvenida porque he visto que venís de muchos países del mundo y también dar la bienvenida aunque sea telemáticamente a los que estáis al otro lado de la pantalla y esperamos que en un tiempo más o menos breve también podáis desplazaros hacia aquí aquí se vive muy bien tranquilos sosegados incluso en los momentos de pandemia se vivía bien somos una sociedad tranquila y por lo tanto una sociedad que te contesta con una pregunta tiene que ser una sociedad tranquila o sea que nosotros a las preguntas contestamos con otra pregunta o sea que eso da indicación de cómo somos por lo tanto que os sintáis muy a gusto en esta ciudad y que sea muy productiva este congreso y que bueno cuando volváis a vuestros laboratorios y a vuestros países vayáis con una capacidad todavía mayor de generar ese conocimiento necesario por nuestra sociedad o sea que muchas gracias y que te hagáis un buen congreso aplausos aplausos un buen congreso y que te hagáis un buen congreso